Hay algo muy dramático que está pasando con un tipo especial de predicadores de esta generación, en donde están apareciendo muchísimas, muchísimas declaraciones muy controversiales, y hasta blasfemas, en contra de la Biblia, de Dios, y del Espíritu Santo. Y está llamando la atención de muchísimos creyentes que están conmovidos, y aún están con muchas interrogantes, luego de ver en distintas partes del mundo, este tipo de declaraciones en ciertas denominaciones evangélicas, lo cual el día de hoy, desde las iglesias, la televisión, la radio, vídeos, hasta en las redes sociales, están metidas en todo, y es un tipo de enseñanza que está causando muertes espirituales, afectando terriblemente a la población cristiana drásticamente. Y estos son en parte, responsables según investigaciones de más del 65% de creyentes, con poco conocimiento bíblico, y abrazando las herejías en el mundo. Pero, ¿por qué este tipo de predicadores y sus enseñanzas, se están introduciendo a tantas denominaciones, incluso a denominaciones que eran conocidas en la historia por su apego bíblico? Y hoy están optando a estas enseñanzas, y a sus predicadores como algo normal, a pesar de ser antibíblicos y perjudiciales. ¿Cómo y a quiénes está afectando más todo esto? Y lo más importante, ¿cómo podemos identificarlos, para dejar de tener contacto con este tipo de predicadores inmediatamente? En este vídeo te lo vamos a mostrar. Son decenas de malas enseñanzas que predican este tipo singular de predicadores, que se encuentran en cientos de iglesias, y mensajes que incluso nos hemos topado a diario, y son responsables de causar una distorsión bíblica terrible, y causar otras terribles consecuencias. Y son mayormente, conocidas como las pastoras de esta generación. Y las personas con mayor apego y lealtad a este tipo de pastores, se vuelven vulnerables a cualquier tipo de falsa enseñanza, dejándote susceptible para creer fácilmente cualquier cosa que está fuera de la Biblia. Y las últimas declaraciones de muchas de ellas, están dejando en shock a muchos creyentes. Una denominada pastora, dijo por ejemplo estas terribles declaraciones, en las cuales dice que puede hablar con muertos. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo, no puede tener acceso con una persona evangélica? Otra declaración terrible es la siguiente. Y el Señor en este llamar, me dio un paseíto por el infierno, y el Señor me mostró a mi tía, y me la mostró en el infierno, y me mostró a la Virgen de la Altagracia, ella delante y los demonios la atormentaban. Otra dice. Dios me dijo que tomen una piedra, y yo la ungiera para que los proteja del mal. Otra dice. Que si mencionan mi nombre, mi nombre en sus oraciones, los demonios se irán corriendo. Otra dice. Si tu esposo no te quiere en su vida, tú tampoco debes quererlo en tu vida. Otra persona dice. Si tu esposo no te valora, que arregle su maleta y tenga buen viaje, que Dios te dará otro esposo que te valore. Otra dice esta terrible declaración. Pero el apóstol Pablo está hablando de machismo, y ni siquiera Pablo está diciendo. Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. Él está hablando de manera implícita, y más para abajo dice la justificación de su machismo, porque dice que la mujer fue la que pecó. Muchos están considerando estas declaraciones como una terrible blasfemia, en contra de la Biblia, a causa de su tremenda ignorancia, queriendo interpretar a esta señora a su manera. Y encima dijo lo siguiente. Yo estoy guapita con Pablo. Es que Pablo se paró ahí, a dar un consejo ahí que tiene el mundo turbado. Lo que Pablo dijo. No permito que las mujeres enseñen y ejerzan, sino que guarden silencio. Pablo parece que tenía algún pleito con las mujeres, porque a Pablo ni se le vio ni una noviecita. Otra declaración dice. Pablo en un momento determinado, no supo manejar sus emociones, porque él habló en primera persona. Y el gran problema de algunos evangélicos que son unos idólatras, y no son objetivos, porque ellos quieren creer que el apóstol Pablo es el curubín. Pero esa palabra no se puede tomar. ¿Qué es lo que son esos evangélicos, teólogos, machistas? Están hablando disparates. Está apareciendo en estos días, una especie de rebelión en contra de la palabra. Y esto es poco de lo que se está viendo en este tipo de movimientos. Blasfemando en contra de la Biblia, rechazando incluso diversos pasajes bíblicos, tratando al apóstol Pablo de forma tan irrespetuosa. Y aquellos que no están de acuerdo a sus ideas, sale su ira tan profunda contra sus opositores, como es el caso de esta persona neopentecostal, que dijo esto de una denominación histórica, que caminó bíblicamente hace siglos atrás. Tú hablas de la basura que a ti te enseñaron. Pero ¿qué es lo que está pasando a este tipo de predicadores? La Biblia es clara en esto. Cuando algo inicia en desobediencia, la rebeldía, el pecado, la ira, eran incrementándose más y más, hasta llegar al punto de blasfemar en contra de la Biblia, como están haciendo este tipo de personas. Y todo inició por faltas a la palabra, y renegar en contra de ella, por no obedecer abiertamente lo que las escrituras dicen. Y se ponen a atacar a la Biblia, se ponen a atacar al apóstol Pablo de la Biblia, y a cualquier denominación que estén en contra de sus ideas. Y rechazar lo que dice, como por ejemplo 1 Timoteo 2.12, en donde nos dice la Biblia, pues no permito que la mujer enseñe, ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Pablo inicia versículos antes, usando la palabra griega wolomai, que significa, yo mando que, cuando se trata de la adoración de la iglesia, cuando se trata de la oración, la enseñanza, el hablar por Dios, cuando se trata de la predicación, Pablo dice que deben ser hechos por los hombres. Ahora eso no significa que las mujeres no puedan enseñar la palabra de Dios a los niños, ni a otras mujeres, por ejemplo, o que hablen en nombre de Dios el Evangelio de Jesucristo en alguna ocasión. Lo que está diciendo, es que en el culto, en el servicio de la iglesia, debe haber una línea clara de distinción entre el papel de los hombres, y entre el papel de las mujeres que Dios quiere que se establezca como un estándar bíblico. Y es que los hombres deben dirigir, deben enseñar, deben orar y predicar. Por eso no hay mujeres apóstoles en el Nuevo Testamento, no hay mujeres profetas. Y si se menciona una profetisa, ella fue anterior a la iglesia, y funcionó de una manera única, hablando a personas individuales sobre la venida del Mesías. Fue un caso especial, así como existe un caso especial de un asno que habla, o un caso especial que una bruja es usada para que un profeta hable, y otras situaciones especiales que Dios permitió. Pero el estándar dice que no hubo pastoras del Nuevo Testamento, no hay ninguna profesora, no existe ninguna mujer evangelista, y ninguna mujer ha escrito ningún libro de la Biblia. Y esta es una cuestión de rol. No se trata de desigualdad espiritual. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, no permito que las mujeres enseñen ni usurpen la autoridad. Y ese era el problema en esa iglesia, y sigue siendo el problema el día de hoy. Porque hay pastoras incluso hoy, que desean enseñar y predicar en la iglesia, y tomar la autoridad. Y cómo desean que estos versículos no existieran. Hay pastoras incluso que están descontentas con el papel que Dios les ha dado, y buscan alcanzar un lugar de prominencia. Pero la Biblia dice que no les permito hacer eso, aunque ese sea su deseo. Y primera de Corintios 14 del verso 33 en adelante, también afirma lo mismo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Como también la ley lo dice. Con solo estos versículos, no hay una ausencia de claridad con respecto a lo que la Biblia dice acerca de mujeres que predican. Pero a pesar de la claridad, esto se ha convertido en un tema monstruoso el día de hoy. Y la Biblia nos muestra esto de forma muy clara en el verso 35. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aigros en el griego, que significa una desgracia, algo inapropiado. Es una palabra que está relacionada con la inmundicia. Ese es un juicio reconocido en referencia a ese tipo de conducta. Y el apóstol Pablo está usando aquí un lenguaje como un principio universal. Es decir, esto no es algo local. O solo para la cultura de los corintios, como quieren afirmar los falsos predicadores. Esto es en todo lugar, y en todo momento, y para toda la iglesia, en el tiempo pasado, en el tiempo presente, y en el tiempo futuro. Por eso un predicador bíblico de la historia dijo una vez, las pastoras y las predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias revelándose en contra de la Biblia. Y esto porque este tipo de creencia reflejan de manera abierta oposición al mandato claro de la palabra de Dios. Y este no es un capricho de Pablo. Como dicen estas personas que mencionamos anteriormente, porque al final del versículo 34, él dice, así como la ley también dice, y esto se refiere a la escritura. Y esto no es nada nuevo, porque la autoridad y el orden de su misión que Dios ha diseñado de manera maravillosa, para la felicidad, para el gozo, para la bendición de cada uno de nosotros, comienza desde la creación, dando roles para el hombre y la mujer. Por eso tengamos mucho cuidado en dejar pasar un error, y ser tolerables a ello. Porque un error va a acarrear a más y más errores, como los está pasando a aquellos que deliberadamente niegan estos versículos. Por eso afirmémonos en la palabra del Señor, y proclamemos esta verdad a cuantos podamos, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias por ver el video.